¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Steve Flerkorker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar cómo avanzar por la oscuridad ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos, estamos aquí en Overwatch ¿Y por qué? ¿Veis por aquí? ¿Lo veis? ¡Cajas de botín! ¡Tengo 32! Soy nivel 36, creo, y no me puedo aguantar más, quería quitarme las cajas de botín Porque no tengo ni un aspecto, no tengo ni un... no tengo nada de nada, y digo, voy a esperar a las 35, pero es que me la suda Voy a hacer un vídeo en el cual vamos a abrir 32 cajas, no he pagado nada, son de mis niveles Y vamos a ver qué nos depara, a ver si hay suerte ¿Cuáles son los juegos de verano? ¿Abrimos? ¿Abrimos? A ver si nos toca algo divertido, espero que sí ¿Y qué nos tocan? Graffiti, graffiti, icono de jugador, ¿qué es esto? Widowmaker, gimnasia... y otro graffiti Venga, abrimos otra, venga, a ver, a ver, a ver, si hay algo de suerte nos toca algún aspecto súper chulo Vale, vale, dinerito, icono de jugador, esto a lo mejor, los iconos, tengo uno muy caca, de hace mil Graffiti, graffiti Abrimos otro, venga, vamos, yo creo que alguna dorada, una dorada que es un aspecto de los... no me gusta demasiado ¿Anterior? Podemos poner... vale, caja normales, eso, joder, eso quiero yo La caja normal es porque el aspecto de... de lucio, de los Juegos Olímpicos, como que nos mola mucho ¡Hombre! Una pose, ¡ay, qué sexy! La equipamos porque no tenemos ninguna, como ya he dicho Y da igual, tenemos aquí un graffiti, en la frase y frase, tampoco me interesa mucho, será un vídeo muy cortito Pero bueno, a ver si hay algo de suerte y... Graffiti, graffiti, graffiti... ¡ay, cómo mola este! De la nube, de Hanzo, me gusta mucho Y, ¿cómo es la pose de victoria? Simplemente alza el puño ¡Vaya piece of shit! ¿Tenemos suerte hoy? I don't know, más dinerito, graffiti y... y con el jugador ¿Aspectos? ¿Va a tocar alguno? ¿Esto qué es? ¡Hombre! Una jugada destacada, al fin tengo alguna jugada destacada La equipamos aunque a Reihard no... no... no lo usemos casi nada prácticamente Pero bueno, algo es algo Esta está chula, hay demás chulas pero esta mola A ver si me toca alguna más lila o dorada ¿Esto qué es? ¿Aspecto? Bueno, no tenemos ningún otro, así que lo equipamos Así vamos variando un poco también los personajes, aunque no creáis lo juego También el Overwatch También lo juego Time to kill Este mola también A ver, ¿qué tenemos por aquí? Ahora la suerte ¡Uh! ¡Ah, ah, ah! ¿Qué es un aspecto? ¿O no? Una jugada destacada ¡Uf! Menes y no la uso prácticamente nunca Pero esta mamá Pues esto cachondo y todo, ¿eh? Tela, me ha gustado Otra, otra lila Dinerito, ¿qué cuántas monedas son? 150 Luego a lo mejor podemos comprar algún aspecto chulo De los personajes que más... ¡Uepa! Aunque no sea el de jardinero Está bien y nos lo vamos a equipar Porque ya he dicho que no tengo ni un aspecto, ni un graffiti No tengo el nada de nan No tengo ni pa' comer Ni pa' comer A ver, a ver Hanzo Mmm... Pose de victoria El tío tranquilo Ahí todo... Raylanic ¿Qué he ganado, coño? Más dinerito, más moneditas Vale, perfecto Va a haber alguna dorada Otra lila Que es... Jugada destacada ¡Uf! Mola mucho ¡Mola mucho! ¡Ven aquí! ¡Que te voy a cortar la espada! Vamos a hacer filete de Stifler Así Y basta hacer el su normal Venga Y pose de victoria de esta Que tampoco la uso mucho Que está en plan ¡Cómeme todo el potorro! Está muy enfermico, eh Está muy enfermico ¡Otra! ¡Otra lila! ¡Uh! A ver qué nos hace ¡Sí! Jugada destacada Esta la vamos a tener mucho Porque... Con Reaper es uno de mis preferidos Reaper I love Reaper Y Spectro Que tampoco la usamos De aspecto de... Nos quedan 18 cajitas 18 cajitas A ver qué tal ¡Una dorada! Está chulo Está bien Está chulo Está bien Pero no de bastión Me esperaba más otro Y gesto de... ¡Uh! It's nice Nice Está bien Ahí Y... 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 Abrimos caja A ver Dorada, dorada Todas azules No está mal Tenemos un aspecto de Lucio Me gusta más el verde Creo, eh Aunque no lo vamos a equipar A lo mejor lo cambiamos luego Por alguno Y aquí tenemos 50 monedas Podríamos comprar algún aspecto, eh Con las moneditas que nos están dando Espero que sí ¡Una lila! A ver qué hace Este mola también bastante Aunque solo puedes tirar un cohete ¡Uh! Aspecto de Phara ¡Uh! Me encanta Me encanta La Phara es una de mis preferidas también Así que tela Tela, cosita bonita Mmm... Flojito, eh Flojito Bastante flojito Lo que no sé si se repiten Creo que podemos ir vendiendo Y podemos vender cositas también Una lila Más moneditas Nos vamos a forrar 565 ¿Cuánta pasta me han dado? 150 Tela Este mola también Este aspecto ¿Lo habéis visto? El amigo que me ha salido aquí ¡Madre mía! Me duele más Que yo qué sé Qué comparación voy a hacer yo ahora Otra lila ¿Y esto qué es? ¿Gesto? Te estoy vigilando Soldado 76 ¿Y qué pasa? ¡Uh! ¿Qué pasa? ¿Cobrida el aspecto? ¿Que está brillante? ¿O qué pasa? ¿Por qué brilla? ¿Por qué está duplicado? No entiendo No sé por qué brillaba Pose de Genji Pose victoria Venga Vamos a ver luego Todo lo que tenemos Y ahora ya podría abrir Caja por caja ¡Una dorada! ¡Ojo ojito gente! ¡Buena! Me esperaba otro ¿Y tú Gordy? ¿Aspecto? No tengo ningún otro aspecto Así que Roladoc Vamos a darle caña 10 cajitas 10 10 cajitas nos quedan Una lila por aquí Y Widowmaker ¿Qué hace? ¡Pish! Me encanta Widowmaker Y más moneditas Más Madre mía Nos están dando Ostras había algo del Reaper ¡Otra dorada! ¡Otra dorada! ¿Qué es? ¡Olé! Lástima Que no Que a Mercy no la use Pero mola muchísimo Este aspecto ¡Oh hostia! ¿Cómo mola? Podría ser de Reaper O de... O yo que sé Y este que es El aspecto de Reinhardt De Cobalt Vale Vamos a equipar ¿Y qué más? Venga Algo bonito Algo bonito Sorpréndeme Azul Que tampoco Tampoco tengo ninguno De Mac Macri Del vaquero Hostia Del vaquero De toda la vida Y ahora un azul Que es Nuestro amigo Soldado Me gustaba más El de Te estoy vigilando Una lila Una lila Y más dinerito Madre mía Tenemos casi 800 De oro Podemos comprarnos La silla Porque esta silla ¡Una dorada! Madre mía Con Mercy Basta ya con Mercy ¿No? En plan vikinga Vuela más la demonio Joder Me está tocando todo de Mercy No la uso nunca Tenemos que usarla A lo mejor es una señal Más dinero ¿Suele tocar tanto dinero? A ver ¿Qué aspectos podemos comprar luego Con el dinero que nos ha tocado? Ahora una lila ¡Olé! A ver qué nos hace Nuestro amigo El Zenyatta Me encanta Me encanta Esta jugada destacada No lo uso mucho Pero me gusta mucho El Zenyatta Y La pose de victoria De Bastión Nice Vale, vale, vale Una lila ¿Qué es? ¡Uh! Mola, mola el traje Aspecto del soldado O de color blanco Me gusta ¡De calavera! ¡Hostia! De verdad Mola mucho este Y duplicado Y lo equipamos El azul Aunque teníamos también el otro No sé qué diferencia hay Luego lo miramos ¿Vale? Abrimos caja Y nos toca Más dinero Y esta pose la tenemos duplicada Que nos dan 15 de oro Igualmente Vale Vamos a ver en la tienda Lo que nos tenemos Ah, no, no, no Yo no quiero comprar nada Caja de botín Todavía que me queda una Ah, una de De los Juegos Olímpicos Y me tocará Nada La bandera de Japón Vale Pues listo A ver Galería de héroes Los que más usamos Ana la usamos bastante La D.Va Bastión Genji Tracer Roadog Y nuestro amigo Reaper Quiero Este de color lila Esto vale Solo 75 Esto 250 Esto es que Es que el cuervo Mola muchísimo Mola muchísimo Pero vale 1000 Yo tengo 1020 No me voy a gastar Toda la pasta En esto Vamos aquí para esta Y gestos No tenemos ninguno Pose de victoria Tampoco Y grafitis Podemos ponerle El graffiti Este Este está chulo Aunque las guadañas O la pistolita Time to kill Mola mucho Le equipamos el time to kill Y Jugadas destacadas Le hemos puesto Esta Que es una pasada Y esto ya se lo haremos Cuando Vayamos a competición A ver Que más queríamos mirar Ceniata no Tracer tampoco Cual es el otro que uso más El Genji Genji lo uso un montón Y de aspectos Zinita Zinario Malakita Okre El cromado Mola bastante Fibra de carbono El que mola es cuando es joven Y sale así Este me encanta Pero vale miel también Y Sparrow Lo vamos a guardar A ver si nos toca más adelante De gestos Hemos puesto este desafío De frases Me la suda Y grafitis En pixel No Pero A lo mejor Si hay algo por aquí Que mole Venga Firmamos Vale Firmita Y el otro es bastión Y diva Diva me gusta muchísimo Aspecto Sandía Escuadrón Es que tampoco es Chatarrera Es que este mola muchísimo Pero muchísimo Hemos puesto el de arándano Con el graffiti Le cambiaremos por el de las caritas Que mola mucho O este De las caritas me gusta Y vamos a dejarlo por aquí Con 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 Junkard Me encanta también Frases Tic tac Tic tac Grafitis Le podemos poner el de este Este está guay O este Mola Jodas destacadas Hemos puesto el de Heroica No hay nada Mei Mei Mi cariñito Mei Pero no me ha tocado nada de Mei Y creo que ya está Creo que el Reaper Es que el Reaper Quiero algo de Phara De Phara nos había salido No Pose de victoria Tampoco Y frases Tampoco Grafitis Balancesto Podemos el de balancesto Venga Pues si Ya tenemos un poquitín de todo Nos han tocado cosas Bastante chulas Aunque graffiti Este Lo vamos a equipar A nuestra amiga Ana Y vamos a ver Si aspectos Hay alguno que mole Este me encanta El turquesa Siempre el clásico Es azul El azul al turquesa Tampoco Es que haya mucha diferencia Y luego Ay como mola esta Buah Doctora Suiza Ha molado también Y estos son La hostia Capitana Y Horus Creo que le vamos a pillar Este Porque me mola mucho Desbloqueamos Por 250 créditos Y se lo equipamos Porque mola muchísimo Y a ver si Bastión Es que Bastión Tiene un aspecto Bastante chulo Ya El Reaper Es uno de los que más uso Pero este Creo que ya le basta Es que luego ya Lo demás Tengo la jugada destacada Que ya me basta Y Creo que ya está Diva la uso Genji 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 que Genji quiero el joven Estos no me No me rompe Tampoco Así que nada Chicos Vamos a dejar el vídeo Por aquí Estaba muy cerca Estaba así Espero que os haya gustado El vídeo Si queréis más Abriendo cajas de Overwatch Intentaré ahorrar Un poquitín de cajas Y cuando tenga Treinta y pico Las vuelvo a abrir Y si no Pues dejadme en los comentarios Que os gustaría tener en el canal Dentro de poco habrá The Witcher Y The Evil Within En parte Dark Souls Entre otras cosas Y nada más chicos Espero que os haya gustado el vídeo Muchas gracias a todos Y hasta la próxima chicos